Si eres como la mayoría de la gente, en algún momento de tu vida te has marcado objetivos con la esperanza de mejorar. Lo más probable es que después de hacerlo hayas fracasado sistemáticamente en tu intento de alcanzarlos. Debería consolarte el hecho de que es algo con lo que luchamos la mayoría de nosotros. Fijarse objetivos es relativamente fácil, pero alcanzarlos puede ser bastante difícil. Probablemente abandones cuando te des cuenta del esfuerzo que te va a costar alcanzarlos, sobre todo cuando ese esfuerzo es mental, emocional y físicamente agotador. No es que haya algo de malo en los objetivos que te fijas, pero sí en el sistema que utilizas para intentar alcanzarlos. La pregunta, ¿qué es exactamente lo que te impide alcanzar tus objetivos? Bueno, la respuesta es tu autodisciplina o mejor dicho, la falta de ella. Por lo que si quieres saber cómo utilizar el autocontrol y la fortaleza mental para lograr tus objetivos, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información, donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar precisamente de esta cuestión de la autodisciplina, la fortaleza mental, qué aspectos son importantes considerar en función de lograr aquellas cosas que son significativas para nosotros. Cuestiones como el autocontrol incluso también entra a lugar. El libro en cuestión que vamos a revisar se llama El Poder de la Disciplina. Y este libro explora las tendencias biológicas de nuestro cerebro que determinan nuestra capacidad para controlar el nivel, digámoslo así, de autodisciplina, autodominio y autocontrol. Nos muestra cómo podemos refinar estas tendencias para desarrollar mejores hábitos de autodisciplina y alcanzar nuestros objetivos. Como te dije previamente, no es que exista algo de malo en los objetivos que te fijas, pero muy posiblemente sí sea erróneo el sistema que utilizas para intentar alcanzarlos. En este análisis, el poder de la disciplina vas a descubrir precisamente en qué consiste este poder y cómo es que nosotros podemos utilizarlo a nuestro favor para ser una persona mucho más productiva. Si quieres cambiar tu vida, primero tienes que aprender a asumir responsabilidades. Esa responsabilidad requiere que mires dónde estás ahora y dónde quieres estar en el futuro. Puede que otros te ayuden a motivarte, pero en última instancia, todo depende de ti. Tú y sólo tú tienes el poder de cambiar tu vida. Y en este análisis vamos a averiguar precisamente cómo hacerlo. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en marzo del año 2022 y su autor es Daniel Walter, quien es un entusiasta de la superación personal que ha escrito numerosos libros para ayudar a las personas a mejorar su concentración, desarrollar mejores hábitos y aumentar la productividad. Entre sus libros anteriores se encuentran cómo dejar de postergar las cosas, hábitos para el éxito y recupera tu día. Como puedes darte cuenta, viene siendo ya un autor el cual tiene las credenciales suficientes en función de que pueda proveernos la información que nosotros necesitamos en relación a convertirnos en esta mejor versión. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más reaccionen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas precisamente en esta mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? Autodisciplina. El primer paso hacia el éxito es saber cuáles son tus objetivos y qué quieres conseguir. Tómate un momento para pensar qué quieres conseguir y qué tienes que hacer para lograrlo. Tendrás que esforzarte de verdad si quieres alcanzar esos objetivos, ¿cierto? Bueno, para mantenerte en el buen camino y seguir avanzando lo que necesitas es una gran autodisciplina. Esa autodisciplina requiere que asumas toda la responsabilidad de tus actos y que perseveres ante cualquier obstáculo que se te presente. En realidad, tener una gran autodisciplina te va a ayudar a tener éxito en todos los ámbitos de tu vida. Desde ayudarte a establecer mejores relaciones, hasta aumentar tu productividad laboral e incluso a gestionar tus finanzas. Por el contrario, si careces de autodisciplina, es más probable que sufras de baja autoestima, tengas dificultades para comprender lo que necesitas para tener éxito y seas incapaz de controlar tus deseos. Las personas autodisciplinadas también tienen más confianza en sí mismas. Creen que pueden alcanzar sus objetivos. Después de todo, si te falta confianza, ¿cómo puedes esperar conseguir algo? Veamos cómo fortalecer la autodisciplina. La parte del cerebro, conocida como corteza prefrontal, es responsable del comportamiento cognitivo, incluida la flexibilidad cognitiva, la adaptabilidad, la memoria, el control de los impulsos y el comportamiento social. También incluye funciones de autodisciplina como priorizar tareas, fijar objetivos y filtrar distracciones. Los estudios han demostrado que los niveles de actividad del córtex prefrontal son mayores cuando se toman decisiones beneficiosas a largo plazo que cuando se obtienen gratificaciones instantáneas. Esto es especialmente interesante porque significa que la autodisciplina es una habilidad adquirida. Cuando te centras en las funciones cognitivas que hemos mencionado, ejercitas esta parte del cerebro y refuerzas tus habilidades de autodisciplina. Cuando tomas mejores decisiones y continúas haciéndolo, tu autodisciplina se fortalece. Pero cuando tomas continuamente malas decisiones, esta disminuye. También es posible que haya algo más que te esté frenando y es lo que vamos a averiguar en los siguientes puntos. Pero por ahora quiero reflexionar en las enseñanzas de este primero y menciona algo crítico. Lo esencial es saber cuáles son tus objetivos y qué quieres conseguir. En pocas palabras, ¿qué es lo que quieres realmente? Tener una idea clara de lo que es significativo para ti y qué quieres manifestar. Ahí es donde todo inicia. Curiosamente, la gran mayoría de las personas pues eso ni siquiera lo tienen claro. Ahora, también es cierto que no se trata que sepas de una manera muy rígida todo lo que quieres en la vida, sino que conforme vas avanzando, quizá estos intereses y esta cuestión de gustos e incluso también de deseos pueden irse modificando. Pero es importante que tengas una brújula la cual te pueda guiar en relación a aspectos que sean significativos independientemente del periodo del tiempo donde te encuentres. Ahora, menciona que si nosotros queremos mantenernos por el buen camino, pues tenemos que hacer uso de la autodisciplina. Para entenderlo de una manera más simple, digamos que tú sabes lo que quieres y la autodisciplina viene siendo la ruta del mapa para llegar a donde quieres. ¿Ok? Digamos que tienes que seguir esta ruta en función de poder manifestar eso. Así de simple es. Entonces, tener una gran autodisciplina, que también se relaciona con una gran fuerza de voluntad, pues te va a ayudar a tener éxito en todos los ámbitos de tu vida. Y es importante que esto podamos entenderlo a un mayor nivel de detalle, porque muchas veces si nosotros nos basamos nada más en gratificaciones instantáneas, como vamos a ver más adelante, pues esto nos lleva precisamente a un detrimento de nuestra voluntad. Y eso hace que a la larga nosotros tomemos peores decisiones. Recuerda, las personas autodisciplinadas también tienen más confianza en sí mismas, porque saben que de ellos dependen. En pocas palabras, tienen un alto sentido de la responsabilidad y del autocontrol. Menciona que los estudios han demostrado que los niveles de actividad del córtex prefrontal son mayores cuando se toman decisiones beneficiosas a largo plazo que cuando se obtienen gratificaciones instantáneas. En pocas palabras, si nosotros demoramos la gratificación rápida y actuamos en torno hacia las cosas que nos van a llevar, digamos, a los logros significativos, pues nuestra autoimagen, nuestro autoconcepto e incluso pues el nivel de confianza personal va a aumentar. Y algo importante es que no se trata que sea algo con lo que naces, porque muchas veces la gente quiere verlo de esta manera. Sin embargo, aquel autor nos hace este énfasis y dice, la autodisciplina es una habilidad adquirida, es decir, conforme nosotros más vayamos tomando decisiones, entorno, aspectos, digamos, hacia largo plazo y podamos de alguna manera pagar el precio de lo que esto significa, más va a mejorar, digamos, la convicción interna y también nuestro nivel de autodisciplina y autocontrol. Dice que cuando tomas mejores decisiones y continúas haciéndolo, tu autodisciplina se fortalece. ¿Y cuáles son estas mejores decisiones? Simplemente trata de colocarte, digamos, en un aspecto donde analices al yo del futuro y valides cómo es que tú quieres que ese yo del futuro sea. Es muy simple, tú quieres que tu yo del futuro sea sano, sea rico, sea libre, sea próspero, etcétera. Es decir, ¿qué aspectos quieres que este yo del futuro tenga? Y si eres claro con eso, es decir, por eso tienes que saber qué es lo que quieres, entonces vas a saber cuáles son las acciones que tendrías que tendrías que hacer para lograr que eso se dé. De tal manera que conforme mejores decisiones tomes en torno a ese yo del futuro que quieres manifestar, entonces tu autodisciplina cada vez se hace más fuerte. Espero haberte ayudado sobre todo para esclarecer más la enseñanza de este primer punto y no olvides su concepto clave que es la autodisciplina. Pasamos al punto 2 que nos habla de este condicionamiento que muchas veces no nos damos cuenta. El punto 2 dice, tu sesgo del statu quo. ¿Sientes alguna vez que hay una fuerza invisible que te impide alcanzar tus objetivos? Bueno, en realidad sí la hay. Es el sesgo del statu quo. El sesgo del statu quo es un conjunto de factores negativos que afectan a tu psicología y te impiden alcanzar o incluso perseguir tus objetivos en primer lugar. El primero de estos factores es la falacia del coste hundido. Esta falacia describe por qué la gente suele permanecer en una situación simplemente porque les resulta familiar. Una relación insana o un mal entorno laboral, por ejemplo. Puede que deseen cambiar, pero el miedo a lo desconocido les atrapa. El segundo factor es la aversión a la pérdida. A menudo las personas temen hacer un cambio porque no saben si en última instancia ese cambio les va a beneficiar. Es más fácil percibir que un cambio les va a perjudicar que mejorar en relación a la suerte que tienen en la vida. El tercero es el miedo al arrepentimiento, que va de la mano de la falacia del coste hundido y la teoría de la aversión a la pérdida. Una persona puede saber exactamente lo que quiere conseguir, pero teme acabar arrepintiéndose. El último es el efecto de mera exposición. Explica el fenómeno de que cuanto más experimentas algo, más probable es que lo aceptes y te guste. Puede que tu tendencia al statu quo te mantenga seguro y sin riesgos, pero también te va a impedir alcanzar tus objetivos. Así que fíjate en cuando te frena tu tendencia al statu quo y utiliza tus habilidades de pensamiento crítico para superarla. Y este punto viene siendo, digamos, la realidad en la cual estamos viviendo constantemente. Este sesgo del statu quo viene siendo nuestro sistema de creencias. Y en pocas palabras, pues son factores o un conjunto de factores negativos que van a afectar a nuestra psique. Y por ende, digamos que va a afectar nuestro autoconcepto, nuestra autoimagen, la confianza en nosotros mismos en función de alcanzar aquello que sea relevante. La realidad es que nosotros podemos desear muchas cosas. Es decir, las personas, por lo menos hasta este momento, no me ha tocado conocer a alguien que le gustaría estar peor. Normalmente la gente quiere mejorar. Sin embargo, no nada más se trata de querer, sino también pues hay elementos que muchas veces están en su contra. Y aquí es donde entra esta cuestión de los sesgos que muchas veces tenemos. Por un lado, nos habla de la falacia del coste hundido. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente la gente hay un viejo dicho que dice más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Esta falacia del coste hundido lo que dice es que la gente prefiere permanecer en una situación incómoda simplemente porque le resulta familiar. Tienen tanto miedo a lo desconocido que mejor me quedo en la manera en la cual me encuentro hoy, aunque me pase la vida lamentándome y quejándome al respecto. Así de irónico es, sin embargo, es una realidad. El otro factor que menciona este punto es la versión a la pérdida. Es decir, este gran miedo que nosotros tenemos. Este miedo a perder, digámoslo así. Y esto se deriva precisamente del principio del hedonismo, placer y dolor. La gente prefiere evitar dolor que tener placer. Entonces, perder algo genera dolor. Por ende, prefiero evitarlo. Dice más puntualmente, temen hacer un cambio porque no saben si en última instancia ese cambio les va a beneficiar. Entonces, una vez más, me quedo como estoy. Después viene el miedo al arrepentimiento, que quiere decir que una persona puede saber exactamente lo que quiere conseguir, pero teme acabar arrepintiéndose. Y esto es irónico también. Es decir, ¿por qué voy a hacer esto si al final puedo arrepentirme el resto de mi vida? O estoy buscando esta oportunidad, pero mejor no la consigo, no lucho por ella, no vaya a ser que las cosas terminen peor. ¿Me doy a entender? Y termine, en pocas palabras, arrepintiéndome. Esto es curioso porque puedes tener una vida totalmente infeliz y sentirte inconforme simplemente por estos sesgos que todos tenemos. Y el otro elemento es el efecto de mera exposición. Es decir, cuanto más experimentamos algo, más probable es que lo aceptemos y que al final estemos de acuerdo con ello. En pocas palabras, el condicionamiento, el statu quo. Conforme más se esté reafirmando una idea, aunque no sea nuestra idea, es más probable que la tomemos como nuestra y de pronto simplemente actuemos en concordancia a ella. La solución a todo esto, es decir, si nosotros queremos cambiar nuestra realidad y querer ser, digamos, un poco más inteligentes en torno a esto, es utilizar el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico se refiere a cuestionar esto, cuestionar este sistema de creencias, cuestionar por qué estoy pensando de la forma en la cual estoy pensando. ¿Quién me dijo que las cosas tenían que ser así? ¿Por qué compré estas teorías o estas falacias en relación a mi forma de actuar? ¿A qué le temo? ¿Cuál viene siendo el peor escenario? ¿Cuál es la catástrofe que puede ocurrir? ¿Por qué prefiero permanecer en un aspecto seguro, aunque sea infeliz, o bien un aspecto seguro que me genere incomodidad e inconformidad? Muchas veces esto me recuerda a la vieja historia, ¿no? Del perro, el cual se encuentra sobre el suelo y está llorando, pero no se levanta. Y la razón por la cual está llorando es porque está sobre un clavo. Y cuando alguien pasa por ahí y empieza a ver que el perro está llorando, le pregunta a su dueño, oye, ¿y por qué el perro está llorando? Dice el dueño. Bueno, es que está acostado sobre un clavo. ¿Y por qué no se levanta? Bueno, porque el clavo le incomoda lo suficiente para que lo haga llorar, pero no llega a incomodarlo tanto como para que se levante. Entonces, ¿cuántas personas ustedes conocen que pueden vivir de esta manera? Son estas personas que se victimizan, estas personas que de alguna manera siempre se están quejando, estas personas que la vida prácticamente no les sabe, pero no hacen algo al respecto para cambiarlo. Es muy fácil quejarse y lamentarse. No es tan sencillo tomar la responsabilidad y saber que el cambio tiene que venir de ti. Sin embargo, cada persona pues tomará sus decisiones. Recuerda lo que revisamos en el punto previo. Nuestra capacidad de autodisciplina se va a reforzar siempre y cuando nosotros nos hagamos responsables y tomemos mejores decisiones. Es por esto que el mundo parece que está loco y no lo es tanto. Simplemente digamos que las personas que más accionan no son las más brillantes, sin embargo, no están tan condicionadas. Entonces, todo esto forma parte de la realidad y aquí es donde el pensamiento crítico puede ayudarnos precisamente a entender, por lo menos a nuestro nivel, qué deberíamos hacer y qué deberíamos entender en función de realizar estos cambios. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 2, que se refiere al problema que existe por el sesgo del statu quo. Pasamos al punto 3, que nos habla de los hábitos. En pocas palabras, el punto 3 dice la facultad de crear hábitos. Pregunta, ¿qué es lo que diferencia a las personas de éxito de las que no lo son tanto? En realidad, la respuesta es más sencilla de lo que imaginas, los hábitos que siguen cada día. Pero si quieres cambiar tus hábitos, primero tienes que reconocer que tus hábitos actuales no están funcionando. Puede que ni siquiera te des cuenta de que tus hábitos o patrones de comportamiento te están afectando negativamente. Por eso es importante que entrenes tu mente para reconocer lo que te funciona y lo que no. Cuando lo hagas, podrás deshacerte de los malos y viejos hábitos y desarrollar otros nuevos y mejores. En concreto, hay al menos tres prácticas que adoptan las personas exitosas y autodisciplinadas. La gratitud, el autocontrol y las rutinas diarias. La gratitud y el autocontrol tienen una estrecha relación entre sí. En un estudio, por ejemplo, se ofreció a los participantes una opción. Podían aceptar una pequeña cantidad de dinero inmediatamente después de completar una tarea o una suma mayor más adelante. Cuanto más agradecido estaba el participante, más autocontrol tenía a la hora de esperar para aceptar la mayor suma de dinero. Pero, ¿qué significa realmente la gratitud? En pocas palabras, significa estar agradecido y ser agradecido. Algo que todos deberíamos practicar más a menudo. Es fácil dar por sentadas las cosas sencillas de la vida, pero debemos apreciar más esas pequeñas cosas. ¿Por qué no adoptas el hábito de escribir cinco cosas por las que estás agradecido cada noche antes de acostarte y reflexionar sobre ellas? Cuando se trata de cambiar de hábitos, no hace falta hacer nada demasiado drástico. Al principio, solo tienes que empezar a cambiar tus hábitos siguiendo una rutina diaria, sobre todo por la mañana y por la noche. Una buena rutina matutina puede aumentar tus niveles de productividad durante el día, mientras que una buena rutina nocturna te va a ayudar a dormir bien, lo que a su vez va a reducir el estrés que sueles arrastrar a la mañana siguiente. Ahora, pregunta, ¿por qué no intentas incorporar estas dos sugerencias a tu rutina nocturna? En primer lugar, elimina la cafeína a partir de cierta hora de la noche y en segundo lugar, apaga todos los dispositivos electrónicos una hora antes de acostarte. Ambas cosas te van a ayudar a tener una noche de sueño más reparador y a la mañana siguiente te vas a despertar más fresco y preparado. Por la mañana, personas de éxito como Bill Gates y Oprah Winfrey han incorporado dos hábitos específicos a sus rutinas, la lectura y la oración o meditación. Vamos a profundizar más sobre estos aspectos en el siguiente punto, pero por ahora quiero reflexionar en las enseñanzas de este tercero. Recuerda, ¿qué es lo que marca toda la diferencia de entre una persona y otra? Simplemente los hábitos que tienen. Eso es lo que distingue a las personas. Estos patrones de comportamiento que, digamos, reproduce de forma automática es la que define, digamos, la calidad de vida que manifiesta. Entonces, si quieres cambiar tus hábitos, primero tienes que reconocer cuáles son los hábitos que en este momento tienes que no están funcionando y nos sugieren tres prácticas que podemos utilizar y replicar de las personas que tienen mayor éxito y estas prácticas son la gratitud, el autocontrol y rutinas diarias. Aquí hay que entender algo, la cuestión de la gratitud se ha manifestado enormemente, sin embargo, todavía no terminamos de entender. Nosotros vamos a atraer las cosas en función del nivel de frecuencia que estemos manejando. Si te estás quejando todo el tiempo, si estás lamentándote todo el tiempo, si las cosas están mal y simplemente actúas de esa manera, pues vas a recibir más de lo mismo. No sé si me voy a entender, porque al final nosotros atraemos, digamos, bajo el concepto de la vibración, pues estamos atrayendo cosas que de alguna manera son similares o empatizan o conectan con el nivel de frecuencia que estamos manejando. Y esto no es nada raro, ni mágico, ni mucho menos. Esto está sumamente comprobado y sobre todo, pues, forma parte de los principios de la física cuántica. Entonces, es importante que nosotros empecemos a darle el beneficio de la duda a este tipo de conceptos. Entonces, lo que viene siendo importante aquí es que si nosotros empezamos a manifestar la gratitud en nuestra vida, es decir, sentirnos agradecidos por las cosas y tenemos esta frecuencia, es decir, esta vibración, esta energía, como lo quieras llamar, en nosotros y nos sentimos de esa manera, entonces vamos a traer a nuestra vida más cosas por las cuales sentirnos agradecidos. Ok. Esto es algo que, si quieres, dale todo el beneficio de la duda y si quieres, ponlo a prueba, pero si no lo haces por convicción, hazlo por conveniencia, por lo menos al inicio. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos trata de enseñar este punto? Bueno, dice que la gratitud y el autocontrol tienen una estrecha relación entre sí. Y la gratitud en sí mismo se refiere estar agradecido y ser agradecido. Ok. Es decir, tanto lo que estoy recibiendo así como lo que estoy emanando o emitiendo. Importante la cuestión del autocontrol viene siendo el hecho que puedas demorar gratificaciones inmediatas, simplemente en función de un bien mayor futuro. Y algo importante viene siendo también estas rutinas diarias. En pocas palabras, dice que cuando se trata de cambiar hábitos, no hace falta hacer nada demasiado drástico. Al principio solo tienes que empezar a cambiar tus hábitos siguiendo una rutina diaria, sobre todo por la mañana y por la noche. Tenemos que empezar a hacer comportamientos distintos. Es decir, hay que empezar a actuar de forma diferente en función de conseguir resultados diferentes. El problema es que muchas veces las personas quieren hacer cambios abruptos. ¿Y por qué no mejor empezamos con cosas más suaves, pero que podamos llevar a lo largo del tiempo? Aquí es donde nos sugiere precisamente un par, digamos, de rutinas que podemos incorporar tanto en la mañana como en la noche. Es decir, vamos a empezar a ajustar estos patrones de comportamiento desde temprano en función de ser más productivos. Y por el otro lado, nos sugiere una rutina en la noche que muchas veces dejamos de lado. Es decir, normalmente cuando nosotros tenemos un día ajetreado, normalmente en la noche es cuando menos energía tenemos. ¿Cierto? Por ende, muchas veces es el momento que le damos menos relevancia o nos cuesta más trabajo hacer. Entonces vamos a tratar de tomar las enseñanzas que nos dice este punto número 3. Elimina la cafeína a partir de cierta hora de la noche. Se sugiere por recomendación después de las 4 de la tarde. Hay quienes dicen que incluso después de las 11 de la mañana no cafeína. Cada persona es distinta y sabrá cómo funciona mejor en sus propios niveles. Sin embargo, si tú quieres dormir y si la cafeína te altera tu ciclo de sueño, pues no la consumas antes de dormir, por lo menos por lógica. O si tú sabes que tiene un efecto en ti durante tantas horas, pues entonces trata de consumirla antes para que ese efecto no termine siendo contraproducente al momento de dormir. Y el otro elemento importante que ya se ha mencionado varias veces es esta cuestión de los dispositivos electrónicos. Es decir, trata simplemente de desconectarte. Aquí sugiere una hora antes de irte a la cama. Haz alguna otra cosa. Puedes leer. Sería lo más óptimo y lo más recomendable. Si te cuesta mucho trabajo, entonces simplemente haz otra actividad. Si tienes plantas, pues riega tus plantas. Si tienes una mascota, juega con tu mascota. Si tienes hijos, convive con ellos, etc. Es decir, trata de hacer cosas que te desconecten, digamos, de esta cuestión de la economía de la atención. Y algo que también sugiere por aquí es que nosotros deberíamos, o por lo menos nos sugiere, incorporar un par de prácticas, que es la lectura y la oración o meditación. En lo personal te digo que estas prácticas pueden ser un parteaguas en tu vida si es que les das el tiempo suficiente y lo incorporas como parte de tu rutina diaria. El hecho de leer fomenta el intelecto y no nada más esto, sino también la forma en la cual te sientes. Y la meditación u oración, pues de alguna manera te van a calibrar mucho mejor. ¿Recuerdas cuando hablamos de este concepto de frecuencias? Bueno, la oración y meditación van a afectar enormemente, digamos, la manera en la cual te sientes y en este caso, pues, el nivel de frecuencia que estés manejando. Hasta ahí lo vamos a dejar, pero considera este punto importante, sobre todo por su propia enseñanza, la cual se refiere a crear hábitos. Llegamos al punto 4, que nos habla de dos prácticas que vale la pena que le demos la oportunidad. El punto 4 dice Zen y meditación. El Zen tiene su origen en las enseñanzas de Buda. Es una gran base para una vida de autodisciplina. Los budistas Zen creen que es importante centrarse en el presente y no en el pasado o el futuro. El pasado ya ha sucedido y no podemos cambiarlo. Razonan. Es solo una colección de nuestras percepciones y recuerdos. Y el futuro todavía no ha ocurrido y no deberíamos limitar nuestras actividades presentes preocupándonos por lo que pueda atraer. Cuando nos centramos en las posibilidades negativas del futuro, permitimos que el miedo nos consuma y nos restringe en el presente. El Zen nos enseña que podemos controlar nuestros pensamientos y utilizarlos para apreciar lo que ocurre en el momento presente. Esto no significa conseguir lo que quieres de inmediato. Se trata de retrasar la gratificación para poder disfrutar de los resultados a largo plazo. Practicar la meditación Zen ayuda a reducir el estrés. Aumenta la calma y favorece una mejor toma de decisiones. Las técnicas de respiración asociadas a ella también te van a ayudar a mantener la calma en momentos de ansiedad. Y comprender tus pensamientos te va a permitir reconocerlos y redirigirlos hacia lo que es importante para ti. Cuando la practiques con constancia podrás alcanzar la paz interior. Puede que pienses que meditar es sentarse con las piernas cruzadas e intentar no pensar en algo, pero es mucho más que eso. Si nunca has meditado o lo has intentado y has fracasado, ¿por qué no pruebas lo que se llama la técnica de simplemente sentarse? Primero, sienta terguido como quieras, ya sea en una silla, en el suelo o en posición de loto. Sin embargo, no utilices esta técnica en la cama, porque debes asegurarte de permanecer despierto. Dormir no es meditar. A continuación, relaja la boca y mantén los ojos abiertos. Mantén la espalda recta, pero no rígida, y fija la mirada en un punto situado a medio metro delante de ti. Inspira por la nariz y expira por la boca. Respira desde el estómago, dejando que suba y baje. Deja que tu mente se relaje a través de la respiración. Respirar de este modo también te va a ayudar a controlar tus niveles de ansiedad cuando lo necesites. También puedes explorar lo que se llama la técnica Shikantansa. Es similar físicamente a la técnica de solo sentarse, pero un poco más compleja mentalmente. Concéntrate en los pensamientos que fluyen por tu cabeza y depura la información. No te juzgues por lo que tienes en mente, sino concéntrate en el significado de cada uno de tus pensamientos. Con el tiempo, esto te permitirá no dejar que ningún pensamiento negativo te afecte. En su lugar, puedes simplemente dejar que esos pensamientos desaparezcan y redirigir tu energía hacia otra parte. La meditación regular va a aumentar tu concentración y va a evitar que tus pensamientos divaguen, por lo que espera ver sus beneficios si es que lo hayas a cabo durante siete días. Y vamos a entender un poquito más lo que nos ayuda sobre todo estas prácticas. Por un lado, una vez más, muchas veces estamos a merced de nuestros pensamientos, incluso vivimos de forma automata. Es decir, estamos inmersos en nuestra propia rutina y nunca nos despertamos de ella. Simplemente vamos al vaivén de las cosas. Eso por un lado. Después muchas veces puede ser hacia peor. Pensamos en lo malo, pensamos en lo negativo, de alguna manera la vida no nos sabe, nos deprimimos, estamos ansiosos, estresados y se convierte, digamos, en nuestro modo habitual. Es ahí cuando nosotros debemos empezar a hacer pausas y entender que no tenemos todas las respuestas. Ser humildes en la información y sobre todo también comprender que hay cosas que nosotros no sabemos que nos pueden servir. Aquí es donde entra este concepto del Zen, el cual nos enseña que podemos controlar nuestros pensamientos y utilizarlos para apreciar lo que ocurre en el momento presente. En pocas palabras, estar en el aquí y el ahora. Se dice muy fácil y mucha gente dice que lo hace, sin embargo, siempre sigue lamentándose de lo mismo. Entonces, seamos objetivos, seamos humildes, no tratemos de pretender ser y simplemente démosle el beneficio de la duda, como te he dicho previamente, pero hay que hacerlo bien. Por un lado, cuando nosotros nos situamos en el momento presente, estamos retrasando de alguna manera la gratificación instantánea, de tal forma que vamos a poder disfrutar sus resultados a largo plazo. Recuerdas lo que hemos comentado ya en los puntos previos. La toma de decisiones correctas va muy fundamentada hacia los beneficios en el largo plazo. Menciona que practicar la meditación Zen ayuda a reducir el estrés, aumenta la calma y favorece una mejor toma de decisiones. ¿Quién no quiere tomar mejores decisiones? Sin embargo, en la práctica diaria las personas están buscando la gratificación instantánea, su autocontrol es prácticamente nulo y entonces suelen repetir los patrones de comportamiento que realmente no les sirven para algo, pero de alguna manera le genera esta gratificación y después se quejan de la realidad en la que viven. Recuerda, cuando practiques este tipo de meditación con constancia, podrás alcanzar la anhelada paz interior. No es sencillo, no se va a dar nada más porque lo hagas una sola vez. Esto requiere, como se menciona aquí, constancia, diligencia, práctica y el hecho de que lo realices diariamente. Nos da un par de técnicas que podemos utilizar más sencillas, sobre todo para adentrarnos en este concepto. Por un lado es la técnica de simplemente sentarse y no es otra cosa, sino centrar tu atención en algo que se encuentra a medio metro de distancia, tú estando sentado, con la espalda, digamos, erguida, no rígida, pero es todo lo que se necesita para estar en el momento presente. ¿Ok? Cuida tu respiración, inhalas por la nariz, exhalas por la boca y simplemente concéntrate en eso. Así de complicado. Parece muy fácil, pero cuando a las personas se les pide hacer esto, parece que no pudieran. Parece que tuviesen que moverse rápidamente o ya quieren terminar para seguir buscando sus gratificaciones instantáneas. ¿Cuáles son estas gratificaciones? Te puedas preguntar. Simplemente las personas están revisando su teléfono constantemente. Pídeles que se desconecten, pídeles que no estén revisando esa información y vamos a ver cuánto tiempo resisten. Ponlo a prueba. Después viene la otra técnica que es la chicantanza. Y esta técnica, digamos que a diferencia de la otra, se trata que nosotros podamos tener mayor control sobre nuestros pensamientos. Por un lado, nosotros nos concentramos en un objeto o algo que esté a medio metro de distancia y trabajamos con nuestra respiración. Aquí se trata que nosotros también podamos mantener esa posición, pero ahora sí vamos a dejar que los pensamientos empiecen a divagar. Y no vamos a juzgarlos. Están ahí por algo. La clave es que nosotros podemos filtrarlos. Es decir, podemos controlar los pensamientos y que estos no terminen por controlarnos a nosotros. Si esto lo hacemos con constancia y repetición, en un momento determinado, vamos a ser capaces de regular estos pensamientos. De tal manera que nuestra concentración va a aumentar y vamos a mitigar que los pensamientos simplemente divaguen. De tal manera que nuestra tensión, o en este caso la tensión plena, pueda darse. Una vez más, esto requiere constancia, requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere control, requiere responsabilidad. No es algo sencillo, por eso casi nadie lo hace. Sin embargo, las personas que sí lo hacen pueden constatar los beneficios hacia su cuerpo, hacia su salud, tanto física como mental. Y también hacia su frecuencia vibratoria y sobre todo cómo es que se sienten y su control emocional. Así que, créeme que tiene grandes beneficios, pero dependerá de cada persona que tenga la fuerza y la voluntad y la disciplina para llevarlo a cabo. Así que, no olvides la enseñanza de este punto número 4. Incorpora técnicas, zen y meditación. Habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al quinto y último punto de este análisis con un concepto, el cual estamos muy familiarizados, pero muchas veces no nos apalancamos de ello. Estoy hablando de las emociones negativas. Y el punto 5 dice, aprende a utilizar tus emociones negativas. Mientras persigues tus objetivos, inevitablemente sentirás un torrente de emociones como tristeza, orgullo, ira, coraje y frustración. Pero hay buenas noticias. Puedes utilizar estas emociones negativas para potenciar tu autodisciplina. Sí, de verdad, esas emociones negativas pueden ayudarte. Cuando surgen las emociones negativas, probablemente tengas ganas de cerrarte en banda o abandonar y las utilices como excusa para salir de situaciones que te hacen sentir incómodo. No te limites a ignorar tus emociones negativas. Eso no es sano. En lugar de eso, utilízalas para provocar un cambio positivo. Intenta entender por qué las sientes. Recuerda que es totalmente normal sentirse desanimado. Cuando algo en lo que has invertido tiempo y energía no funciona. Pero nunca pienses que has perdido el tiempo. Porque aunque los resultados no sean los que esperas, sigues haciendo algo productivo. Así que cuando empiezas a sentir emociones negativas, escribe qué es lo que sientes y piensa si necesitas revaluar tus objetivos. Si sientes celos, pregúntate por qué. Si tienes ansiedad, siéntate y respira hondo. Inspira por la nariz y expira por la boca. No te centres en el peor de los casos. Piensa en los pasos sutiles que puedes dar para resolver tu difícil situación. Y este punto puede ser sumamente complejo. Estoy totalmente de acuerdo porque al final no somos robots. Y sentimos. Y cuando las cosas no se dan como nosotros estamos buscando que se den, pues estas emociones negativas empiezan a florecer. Incluso puede ser que a pesar de que hagas los esfuerzos, este resultado que quieres no se manifieste. Y me atrevería a decir que a pesar que el resultado llegue a manifestarse, aún así las emociones negativas pueden florecer. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y al final, de alguna manera, tenemos un condicionamiento. Y este condicionamiento nos lleva a comportarnos de cierta manera. Y esto, pues algo que tenemos que trabajar a lo largo de nuestra vida. Entonces, la parte importante es que no trates de ignorar las emociones negativas. Muchas veces le sacamos la vuelta o tratamos inmediatamente de no aceptarlas y digamos evadimos o nos engañamos. La realidad es que la emoción negativa está ahí por algo. Es por esto que dicen que en lugar de tratar de esquivarlas o de no afrontarlas, podemos utilizarlas para provocar un cambio positivo. Y para esto tendríamos que entender por qué es que las sentimos. En pocas palabras, muchas veces puede pasar una situación que nos haga sentir incómodos. Sin embargo, esta incomodidad también nos genera fuerza. Nos genera energía en función de afrontar la situación. Es mucho más desgastante procrastinar en algo que tiene una carga de energía alta que enfrentarlo. No se te olvide. Así que cuando empieces a sentir emociones negativas, escribe qué es lo que sientes y piensa si necesitas revaluar tus objetivos. Regularmente cada situación que puedas afrontar, que genere un cierto grado de incomodidad, es porque va a llevarte a enfrentar alguna emoción que de alguna manera, pues has estado evitando o has estado evadiendo. Y es algo que no te gusta. Sin embargo, si nosotros queremos crecer y si nosotros queremos de alguna manera generar un resultado acorde a lo que es significativo, pues más vale que empecemos a lidiar con esas emociones porque no se van a ir. Es decir, no podemos engañarnos tampoco en torno a eso. Más bien, tenemos que tener el autodominio y el autocontrol en función de saber manejarlas y que no sean estas las que nos dominen. Es por esto que el apalancarnos de este tipo de emociones pueden llevarnos precisamente, pues a reforzar los hábitos que queremos. Es por esto que si sentimos mucha ansiedad, por ejemplo, pues podemos empezar a reforzar el hábito de la meditación. O bien, si sentimos algún otro tipo de emoción negativa, pues sería replantear por qué es que nos sentimos de esta manera y tratar de descifrar cuál viene siendo la causa raíz. Es ahí cuando nosotros podemos empezar realmente a crecer en torno a nuestra propia situación. Sin embargo, para que esto se dé, no va a darse simplemente solo, sino que nosotros tenemos que ser responsables para sacar el máximo beneficio de cada una de estas situaciones. Así que ahí lo tienes y no olvides la enseñanza de este punto número 5, que es utiliza tus emociones negativas. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Si has notado que el miedo, la baja autoestima y los malos hábitos te impiden alcanzar tus objetivos, lo más probable es que carezcas de autodisciplina. La autodisciplina es una habilidad fundamental que puede adquirirse actuando sobre el córtex prefrontal, mediante la práctica continua. Puede ayudarte a aprender, a priorizar tareas, filtrar distracciones y crear mejores hábitos poniéndote en contacto con tus pensamientos internos a través de la concentración profunda y la meditación. No olvides las enseñanzas de este análisis. Autodisciplina, tu sesgo del statu quo, crear hábitos, zen y meditación, utilizar tus emociones negativas. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue El poder de la disciplina de su autor Daniel Walter. Un libro que nos enseña, en primer lugar, cómo utilizar el autocontrol y la fortaleza mental para lograr nuestros objetivos. En pocas palabras, aplicar la mejora a nuestra autodisciplina. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis? ¿Y cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica? Porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te va a evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te va a revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen, porque te van a llevar a nuestros distintos programas, incluido Revolución 180. Ya está liberado este proyecto, el cual me encantaría que formaras parte. Revisa los detalles en la descripción. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas arroba salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.